Ok, ya. ¿Se me oye y se me ve bien? Perfectamente. Vale, pues Baltasar, gracias por la presentación. Bueno, aprovecho para felicitar por la presentación de las compañeras. Y para no salirnos del tiempo estipulado, voy a comenzar con mi presentación. Un segundo. ¿Ahora? Vale. En el contenido, mi presentación se va a desglosar primero un bloque introductorio, donde hablaré sobre vertida salmuera, problemática y normativa, y miro de descarga, de alguna forma muy somera, porque ya las compañeras lo han introducido, y voy a hacer un poco recapitular lo más importante. Hablar de las alternativas tecnológicas, después hacer una serie de comparativas por medio de modelos de dinámica fluido-computacional, y por último, pues presentar el BrainWeb Plus 1, que es un difusor tipo Venturi, que bueno, ahora lo veremos al final, tranquilamente. Como nos dijo Alicia, la salmuera no es solo sal, es un compuesto hipersalino con múltiples de compuestos en su interior, desde los metales, anticorrosivos, anticrustantes, etc. Y es necesario ir valorizando todos estos productos. Por otro lado, ¿cómo se comporta en el medio? Hemos visto con el software Brain de Beatriz, que para el caso de procesos de membrana, puesto aquí en osmosis inversa, no nos vamos a, en esta presentación, a centrar en tratamientos térmicos que podrían tener una flotabilidad positiva, derivada de la temperatura. La flotabilidad negativa, bueno, vemos aquí arriba, en la imagen superior, que el chorro primero, lo mismo importante son las fuerzas cinéticas que impulsan, elevan el chorro, y después ganan las componentes, en el equilibrio ganan fuerza las componentes gravitatorias, de modo que el chorro cae, la pluma cae e impacta con el suelo y ya avanza debido a su hipersalinidad a través del campo lejano. En el campo cercano es donde podemos intervenir con el diseño del vertido. Una vez pasado el campo cercano, son las variables del entorno, las oceanográficas, las que provocan la dilución. Por ello es tan importante pensar bien el diseño y esforzarnos en mejorarlo, para que en el punto de impacto la dilución sea lo máximo posible, y de este modo el impacto medioambiental el mínimo. Continuamos con la siguiente presentación. Ya se adelantó que la salmuera ocasiona grandes estragos a los ecosistemas marinos y he puesto una tabla que ya, bueno, Bea compartió. Estas son de la fuente del SEDE, de un estudio que hizo sobre las tolerancias en distintos ecosistemas que son de gran interés. Son la posidonia que encontramos en el Mediterráneo, o la simodosea nodosa que es característica de las Islas Canarias, con un valor medioambiental indiscutible. No existe una normativa aplicable específica para las almueras. Bueno, en algunos países, como en Israel, ya se ha llegado a... Bueno, ya hay una ley en que se especifica cómo debe ser el vertido de salmueras, pero en nuestro caso particular, en España, tenemos estas recomendaciones que se llevan a cabo, pero no hay una normativa que especifique e imponga las condiciones de salmueras. Destacamos la orden del 13 de julio del 93 sobre conducciones de vertido de tierra al mar, donde también se contemplan vertidos como de las aguas residuales. Existen unos métodos convencionales que podemos ver en un escenario, que serían los inland, las plantas que no están cerca de costa, son las balsas de evaporación que están limitadas por su extensión y el nivel de radiación requerido, diluciones profundas, limitadas por las condiciones geológicas. Después ya las cercanas a costa, podemos tener el caso de una dilución previa, pero está condicionado a tener cerca una planta de aguas residuales, condicionado a las infraestructuras instaladas y, bueno, tiene también sus más y sus menos. La descarga directa, que está totalmente no recomendada por el alto impacto local, debido a lo que acabo de comentar, de la sensibilidad de los ecosistemas, y la solución convencional realmente generalizada es la de descarga por emisarios submarinos con tramo difusor. Dentro de, después del tramo difusor, si necesitamos una dilución extra, o bueno, voy a presentar algunas tecnologías que son complementarias a ello, que son los difusores tipo Venturi, un difusor multipuerto, válvulas picopato, o hablar de la método 0ZLD, que se están utilizando para mejorar la dilución y reducir los impactos en el vertido. Empezando con la, bueno, eso por el final, por ZLD, el objetivo es minimizar el volumen de vertido, aumentando el grado de recuperación. Esta tecnología no está madura todavía, tiene ciertas limitaciones para llegar a grandes caudales, o a que llegue ya a las plantas que se instalan. Hay múltiples proyectos e iniciativas, y si está invirtiendo, muestro algunos ejemplos de ellos. Y estos retos que plantea el ZLD para llegar a desarrollarse, principalmente es el alto consumo energético que tiene, y con ello, pues, los costos de este proceso. Y por otro lado, el vertido que genera es una salmuera, una concentración altísima, por lo que también se tiene que seguir investigando en la valorización de esta salmuera y en la gestión de este residuo. Otra alternativa que se está usando son las válvulas picopato, o DACVIL. Estas se desarrollaron hace ya 15 o 20 años en Estados Unidos, con el objetivo de generar una válvula de antirretorno, de retención, diseñadas para las aguas residuales. Con el tiempo se ha estandarizado esta solución, y se está aplicando para regular la velocidad en los tramos difusores de un vertido de salmuera. Es interesante cuando el vertido tiene distintos escalones de caudal. La siguiente alternativa tecnológica es cuando tenemos un difusor, la manera convencional, es la que vemos a la izquierda, un tramo difusor vertical, o sea, perpendicular a la costa, o dependiendo de las corrientes. Entonces, si no se llega a la dilución esperada, se puede alargar el emisario o probar distintas configuraciones. Tenemos al trepolillo o en tipo de roseta. Al final, el criterio de diseño de esta solución es aumentar el área de vertido, para de esta forma diluir lo máximo posible y llegar a los requerimientos ambientales que nos están pidiendo en el diseño. Y ya paso a los difusores tipo Venturi. Voy a ir a hablar un poquito de los antecedentes, que bueno, en Canarias ya es un proyecto que se conoce bastante, pero lo voy a introducir. Es un proyecto que se inició en 2009, duró hasta 2012, financiado por el Madrama, y lo coordinó el ITC. Ellos participaron distintas empresas y el objetivo de este proyecto fue el estudio de viabilidad técnica de los difusores tipo Venturi, para mejorar el proceso de dilución de los vertidos, específicamente de San Muero. y medir y valorar la reducción del impacto ambiental de los ecosistemas marinos, utilizando este sistema, este método. Los resultados de este proyecto de investigación y desarrollo, la verdad es que fueron partes sorprendentes, no se esperaban que los resultados fueran tan positivos. En la imagen vemos las medidas de la pluma, lo que estamos midiendo es el PSU, que es la salinidad, y la imagen de la derecha, después de haberse instalado el dispositivo tipo Venturi, donde se diluía casi al 90% la salinidad, y se eliminaba prácticamente la pluma del campo lejano. De este estudio surgieron como resultados varias publicaciones que están aquí señaladas, para quien quiera consultarlas, en distintas revistas de prestigio, y aquí pueden profundizar, para quien todavía se quede con curiosidad, para saber aún más de este proyecto inicial. Ahora, voy a continuar con unos trabajos de simulaciones de modelo de diámica de fluidos computacional, que el equipo técnico de ECO ha estado desarrollando. Bueno, al final me salte, creo que la presentación de ECO, bueno, somos una consultora ambiental, pero nuestra línea de innovación está orientada a estudiar mejoras para la inflexión de infraestructuras acuáticas, y la de sistemas para reducir el impacto de los vertidos. Y los FD, los modelos computacionales, se han convertido en una herramienta básica para nosotros. Bueno, vamos a comparar distintas soluciones, que sería la de vertido por boca simple, una boca abierta, con una reducción, un eductor sencillo, las válvulas picopato o DACVIL, y por último, el vertido con difusor tipo Venturi. Como ves, como el vertido, lo que vemos en colores es la densidad, es una leyenda de densidades. La dilución es muy baja, el punto de impacto muy cercano, y esto indica que al final el campo lejano tendrá un espesor considerable, y no es para nada recomendable esta solución. Si le aplicamos una boquilla reductora o un eductora, aumentamos la velocidad y con ello la dilución en el punto de impacto. También vemos que el punto de impacto está mucho más lejano, pero lo que nos interesa es que la salinada, el PSU, o en este caso, pues lo podemos medir con dilución, es mucho mayor, y por tanto, el impacto medioambiental, menor. La otra opción es el modelo de pico-pato. Vemos que los resultados no son mejores que el deductor. Para las características de San Tomao, las mismas características de caudal y diámetro para cada uno de las soluciones planteadas. Por último, el modelo con el prototipo, el tipo Venturi, difusor tipo Venturi, vemos que la dilución, el punto de impacto es la que mejores resultados da de todas las soluciones. Esto se debe a que en la zona de garganta se produce debido a la velocidad una caída de presión y succiona el agua receptor al agua del medio y genera una mezcla más efectiva del vertido. Al mismo tiempo, provoca que la velocidad se mantenga por un espacio más prolongado y de esta manera la dilución es mayor y se presenta como la mejor solución para minimizar los efectos de la salmuera en los vertidos. aquí una pequeña tabla de resumen donde reunimos las comparativas y ya para terminar presentarles el Brain V Plus 1 que es el dispositivo comercial que Ecos ha desarrollado y Ecos Tech que es la marca tecnológica de Ecos tiene una política de innovación continua. A día de hoy estamos desarrollando otro tipo de otros proyectos paralelos que es el Flow Control System que lo que trata es un sistema para controlar las variaciones de caudal y de esta manera siempre tener una velocidad óptima y obtener la máxima dilución en cualquier estado de operación de la planta. Otro proyecto es un sistema autifowling específico para el dispositivo que se adapta a la configuración y elimina los posibles problemas o reducción de eficiencia que podría provocar una acumulación excesiva del fowling. Y por último la optimización del dispositivo en sí como la configuración estructural que se va a adaptar a distintas tipologías de vertidos. Tenemos un proyecto financiado por el de Canarias para adaptarlo a vertidos de aguas residuales y también tenemos proyectos para la adaptación a otras condiciones oceanográficas de distintas regiones como la Mediterránea Golfo Péxico etc. Destacar que fuimos beneficiarios de la fase 1 del prestigioso programa europeo dentro del marco H2020 de S.M. Instrument para realizar un estudio de viabilidad técnico y económico del producto que aquí presentamos y ya terminando puedo decir que estamos dentro de un proceso de PST protección internacional del dispositivo y ya está con esto termino agradecerles que estén al otro lado de la pantalla y ahora tenemos tiempo para discutir y hablar las las posibles preguntas que nos quieran realizar con esto y con esto de la